Hola, hola Hola, wey Gracias por unirte Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Yo he pagado un alto precio Por el mar que yo te hacía Soy culpable ya, no sé Estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si hay algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele El no tenerte aquí a mi lado Su culpable ya, no sé Su culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya, no sé Estoy arrepentido Te pido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname 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 Sin ti A mí Qué Qué Queda de mí De mí De mí Tiene que ver de mí Me